Jalcomulco Jalcomulco es un municipio que se encuentra en el estado de Veracruz, muy cerca de Jalapa y es muy conocido por el río de los pescados que atraviesa el lugar y por los deportes extremos que ahí puedes realizar como ciclismo de montaña, rappel, senderismo, rafting, escalada en roca, cañonismo, tirolesa, etc. En esta ocasión nosotros fuimos al Cerro Brujo Escalar en Roca donde acampamos al pie de este bello cerro rodeados de árboles de mangos y el río del cual al caminar unos cuantos metros pudimos entrar a sus pozas. Al estar en la zona de escalada, aparte de conocer a un chivo escalador me encantó la vista panorámica que te da de todo el municipio y las construcciones y esculturas que te vas encontrando en el camino Aquí hay más de 50 rutas de escalada desde sencillas y divertidas hasta unas que requieren bastante fuerza y técnica Algo que me llamó la atención fueron los nombres de las rutas ya que muchas tienen referencias de películas ¿Qué onda Creciero Silvestre? El día de hoy estamos en Jalcomulco, en la roca de escalada que está por aquí Está muy chido, estoy con mi amiga Ruth ¿Dante? Dante, ahí está Beto que está dándole seguro al buen CITES que igual es la primera vez que puntea y hoy igual me toca a mí Ella va a dar su primer punteada en Jalcomulco esperemos que no tengamos ningún problemita y está muy animada, muy prendida Yo soy su segura Ella va a ser su aseguradora, entonces estamos prendidos Sí vamos, cámara Y con ustedes, se le encadene Todavía no te cargues, pon la otra anilla también ¿Listo? ¿Ya están en las dos? Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al bajar, mis amigos y yo íbamos en busca de agua ya que por el calor que hacía nos habíamos terminado toda la que llevábamos Así que fuimos a las pocitas a beber un poco y después en el centro de Jalcom pasamos por unos helados que estaban deliciosos y unos de los famosísimos elotes asados ¿Qué onda amigos? Ya fuimos a escalar, fue un día muy chido Ahorita estamos en el centro de Jalcom a punto de comernos unos de los famosos helotitos que venden aquí Están muy chidos la verdad y son asados Visiten Jalcom Sí, la verdad vengan a Jalcom la primera vez que nosotros todos ellos ya vi a mi secada aquí y me ha encantado este lugar en verdad allí en la noche la pasamos super padre acampamos muy chido y el lugar en general es hermoso en verdad la gente es muy relajada por aquí y hay muchas actividades que ustedes pueden realizar Así que vengan cuando tengan la oportunidad me voy a tomar un chumielote Qué amables ¿Alguien quiere decir algo? Chingón Chingón Jalquito Jalcaso Jalcaso Venga a darse un jalcaso Nos vemos en la próxima Sin duda Jalcomulco es un lugar lleno de actividades muy interesantes que espero pronto puedas visitar Jalcaso 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 Jalcaso